Bueno que todo aquí está, bueno dijimos que está sentada porque aquí está, voy para los lados porque aquí mismo pasa ganado y aquí va para abajo trepa y entonces lo que voy a hacer digo es de que una de mis 5 vacas, no muy poquita, una de mis 8 vacas, vamos a ver si podemos trasladar para otro lado digo porque algo siquiera tengo que sacar porque ya llevando poquitos no hago nada, ya unas 8 así porque dijo va que más o menos se puede llevar ganado así pero poquito no porque mal la defra que va a dar uno con unas 5 vacas y así ya por unas 8 o 10 ya es algo porque ya dijo va que entonces ya hay más dinero y entonces ahí piensa uno diferente porque dice uno dijo va que puchita con 8, con 10, vamos a llevar de unas 12 pero mira con unas 10 por ahí se puede quedar uno porque llevando dos es un arrello mucho, son varias y entonces dijo va que ya se va a ver mucho el clarito del ganado porque ya ver 10 vacas en un potrero y que ya no estén todas esas ya dijo entonces en una bastante menor para el patrón pero también así que el patróncito se va a rascar el pelo digo yo traje el pelo algo parado pero bien que se lo va a rascar ay de ver y dijo va que de esta manera yo estoy murido que allá estoy y que por algunos dicen que yo soy fantasma que no se que que no se cuando pero no hombre yo aquí ando en vivo y aquí estoy sentadito vigiando el ganado ya porque de todas maneras me queda y dijo va entonces por ahí vamos poco a poco y lo otro que llevo va mi aliada por allí suponiendo va que yo digo va y dijo a que tal vez es mi aliada pero poco a poco ahorita vamos a ir vamos a ir platicando con ella con mi aliada supuestamente es mi aliada pero de allí para allá vamos nosotros que ya no sé mi aliada no que yo ahorita le puesto así y ella está consciente que del dinero que yo maneje desde ganados va a ser dijo ella va supuestamente una parte para ella pero no ese dinero va a ser millo pero de allí para allá lo que puede más fácil dijo a que me puede salir a mí que se convierta como una mi esposa y allí dijo va a ser toda maneras y cuando lo andaba así buenos días aquí estoy hombre buenos días dígame que que le puedo decir porque pues no ando buscando porque usted sabe en que hemos quedado ah pues si este yo como le dije la otra vez porque yo necesitaba tener alguien como quien dice de más con confianza o sea que yo le prometí va que usted lo podía atender en un lugar a un portal en un lugarcito pues bueno usted sabe lo que yo le pedía de puesto por usted el puesto que me ha dado además que el caporalito ahí me llega a mandar me queda a trapeador por ahí y para acá pues si no pues eso está bien lo que usted dice lo que podemos hacer allí pues que como la verdad y mire don carleto yo no sé como usted vino a poner la confianza en ese hombrecito porque la verdad usted le tiene plena confianza pues que digamos así plena confianza no va porque últimamente pues se ha estado portando mal pues yo me han llegado rumores de que han dado como ahí molestando mucho a la gente desforzándola demasiado haciéndolo allí no pues este un solo nombre como descoordinado le voy a decir va porque de las cosas uno necesita que el control del trabajo y la verdad a mi no me gusta que él llegue allí como que se trompo tantara tía como siempre si pues le dame vos aquí allá que aquí yo mando que no sé qué y no sé cuánto es un signo que no me gusta y no pues tiene razón además usted salva tu carabita usted salva si yo lo tengo en mente que usted pues y piense que yo quiero al puesto de de caporal siempre y mire hoy que yo no sé exactamente usted sabe que los rumores vuelan como con los otros si no pues es que como la entonces a mí me han llegado rumores que la mujer lo dejó y más con eso si él él le dice a usted yo voy a visitar las vacas por eso es que últimamente lo he anotado bien extraído en el trabajo él le dice a usted mire yo le tengo contada bien las vacas es mentira él no va pues sí ese que en realidad pues yo ya había pensado en usted usted es un muchacho mío que ha trabajado bastante conmigo y siempre ha sido responsable y bueno yo lo que quisiera es pues que usted se vaya mejorando pues que me gane el puesto que se gane un puestecito que usted lo merece pues pues sí porque yo no es que a mí no me gusta ponerle mala gente pero ese Darwin no sirve mire ese Darwin no sirve para capturar porque hoy últimamente uno que le ha pasado lo único que hace es presentarse a donde usted para que usted vea que llega pero ahí solo sale a llorar que no es miedo solo acordándose de la mujer si que a Barbadero no pues si yo lo he notado bastante eficiente en el trabajo y para por eso pero igual este yo yo este necesito una persona así como usted en realidad que se propone pues yo tengo mi ganado acuérdese que mi ganado ve que hasta ya me está perdiendo el ganado me han llegado rumores que como que me quieren robar ahí un dinero y todo eso espérame que a mí me tiene preocupado y yo creo que usted es una persona bastante bien dígame que quiere que yo haga yo lo hago y pues usted usted se va a encargar fíjese que se va a encargar ahí de vigilarme el ganado que no se me vaya a perder ni una y mantenerme ahí el control de la gente pues en su debido momento porque trabajen verdad consideradamente porque ganen el dinero si porque como ya le dije Darwin no yo no me gusta hablar pero Darwin no la saca no saca al pie del lodo como dice entonces yo ya estoy confiando en usted fíjese ya creo que vamos a ir poniendo las cosas más entradas yo le voy a vigilar la vaca y si llego a ver algo rarito yo en el instante me informa y yo me voy yo voy a voy a platicar con él y vamos a ver allí entonces a que vamos llegando nosotros entonces si va así quedamos pues va está bien si es calambroso no un sanchiudo un sanchiudo ay cuando le la sangre está ahí como un piernudo un sanchiudo es que estos animalitos muy cortos si es que estos son bien grasosos Ah, cállese con un animalito de esos que le caiga a usted la bota Como bien corto Pues bien corto, mire, ve Y, ah, vengase, mejor Vengase No, yo le iba a decir Que vamos a hacer este día Vamos a ir a jugar Porque es la alma No, si la alma ya no La alma, si, la alma ya no Ya no, la alma ya no Esas almas los han dado su pan Ah, cállese este jefe Los han dado coliteada Pero bien que ya todo está tranquilo Y aquí podemos disfrutar del paisaje De lo hermoso que es aquí Sí, está bien bonito aquí Sí, aquí está bien bonito como para jugar fútbol, mire Ah, con una caja Y ya de ahí vamos a la chancla Sí, vengámoslo, vengámoslo Vengámoslo Sigamos nuestra rutina Vengámoslo, vengámoslo, vengámoslo Quiero ver que no es No, porque hoy sí, no se las hay No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no me sale bien para allá, entonces me sale mejor ahí con tal alambre y el ganado, y entonces dijo a que una mitad vaquita voy a llevar, porque las vacas son las que pagan más con los chivitos, porque sin chivitos no pagan el ganado, porque como es de leche, dijo y entonces, y hoy sí, yo quiero ver, ahí viene ya el ganado, entonces hoy sí dijo que con el ganado en otro pottero, porque él me ayudó Carlos, que que ya no, porque ya estaba muy bajo el zacate, y tenía que un poco mejorarse el zacate, y lo peor que me va a tocar era tirar una bombada allá, tiene mucha plaga, no sé si cerrar, pero yo no lo voy a cerrar, ya no lo voy a cerrar, que lo voy a dejar aquí adentro, porque no acerco el saldo, le voy a decir al patrón que venga, que mande a unos monstros a arreglar, este falso, como dejan estos falso, todos los sellos lo han dejado, estos mozos, todos podridos están ya todos lados, y a ver qué picado ha venido ahí cortando esos palos, yo le hubiera decir yo a don Carlos que venga a inspeccionar este corralito, y a ver si hay algún cortillo ahí, pero voy a envolver bien, ya se cansó, ya apenas tenemos dos horas de venir caminando, y ya viene cansado, que no sabemos para dónde vamos a llegar aquí, mire quién está allá, la alma de Mencho, no Laurita, contróleseme, contróleseme Laurita, no, vámonos Mario, vámonos, para dónde fui, por qué lo vamos pues, por qué, qué le pasa pues, y el señor, y qué tiene si él está más vivo, viejito está vivo, no pasa nada, no sé, mire usted está helada se ha puesto, y usted de los que se preocupa a la hora, es el Menchito yo, mire, mire para que no tenga miedo, cuando pasemos ahí, y si que me quiere acercar, que se prepare, porque en la mera petaca le voy a dar uno de esto, ay, mire en la mera petaca le voy a dar uno de esto, pero ese señor, es verdad que está con su hija, pero no, no, y si nos asusta, ay, lo paso todos los días en esa calle, yo lo he visto, yo lo que necesito es, que una persona, sea responsable pues, y de cuidarme de ganado, imagínese, yo lo podría a usted, que me la cuidara pues, aquí en este callejón, todos los días, no, es que, usted dígame que si me va a poner, no me diga si, no, por eso, yo le digo ya desde ahorita, usted, usted se ve encargar, ah, pero y el escaporal que tiene, no, pues el escaporal ese, yo, yo, yo sé que yo, yo me voy a encargar de él, o sea, de hacerle ver las cosas, de que está fallando mucho, y que todo eso, que salga, mire, volviendo a retomar el tema, si él solo llega a mandar, no se agacha, ni siquiera recoger, un sacatillo para la vaca, ahí está, entonces yo, eso es lo que yo voy viendo, para que usted, hasta el día, haciendo una silla, porque no alcanzaba una vaca, que, que se llama, este, mexicana se llama, ajá, argentina se llama, una vaca, una chota, imagínese, porque no le alcanzaba, por denar, no, pues por eso le digo yo, que yo, ya le doy a usted, ya ese carguito, pues que usted tenga, chequeada mis vacas, yo si le prometo, que yo me voy a, porque ya se me perdieron unas, y yo no quiero, que se me sigan perdiendo, ay yo, yo si le voy a investigar, bien a fondo, todo eso, no define, según uno, porque usted no tiene, sospecha de nada, pues no, hasta ahorita, yo no, usted solo sabe, lo que se me han perdido, sé que se me han perdido, y me han dicho, pues hay que dar rumores, imagínese, y el caporal, si sabe, porque no me han dicho, solo allí, pues, que es lo que él es, allí, allí me lo voy a, allí me lo voy a, entrevistar yo a él, para que me diga, él la verdad, que qué es lo que está pasando, porque él tiene que saber algo, últimamente, las vacas, todas garrapatosas, están ya, todas garrapatosas, están bien flacas, sí, porque yo lo mando, a veces a un potrero, él me las echa a otro potrero, allí cabe dicho, aquel que dice, así como está el dueño, están las cosas, pero yo no sabré, no hombre, como va a creer, hombre, yo siempre, yo siempre estoy, pero el alma, el alma, no es el alma, él mira, no está visto arriba, anda, porque está sequito, está sequito, pero todavía está vivo, pero sin la puro hueso, anda, no, hay que ver, para como crecer, el esqueletito, tenga cuidado, no hombre, no se me asuste, no se me asuste, no se me asuste, esa no es el alma, ese es Menchito, vivo y en directo, no, 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 es que está moviendo, está respirando, así le hace, no se me asuste, no se me asuste, no se me asuste, más que ni nueve espíritus, ay, nueve espíritus, ¿y para qué necesita nueve espíritus, si aquí estoy yo, creo que la va a defender de ese maestrito, no se me asuste, no, no, es que está respirando, como le digo, está respirando, está respirando, gracias,